Gracias por el espacio. Pues vamos a trabajar muy fuerte por San Cristóbal y por Teopisca. Ahora vamos a trabajar de la mano con el presidente municipal, ya que es un presidente amigo del mismo partido. Vamos a gestionar proyectos, recursos para San Cristóbal de las Casas. Vamos a estar muy cerca, muy cerca, tú sabes muy bien que conozco perfectamente bien cuáles son las necesidades de San Cristóbal. Vamos a trabajar en sus cuatro ejes sistemáticos que él trae y trabajaremos en otros ejes como el de seguridad por San Cristóbal de las Casas. Creo que San Cristóbal de las Casas merece una ciudad más segura, que es algo que todos lo piden, que todos los sangristobenses lo piden. Entonces trabajaremos muy fuerte en esa parte. Vamos a trabajar muy cercano a la gente. En mi calidad de dibutado voy a trabajar y seguiré trabajando muy cerca de la gente y seguiré trabajando más cerca de la gente. Vamos a trabajar fuertemente con todos, con todos los líderes sociales, con todos los presidentes de barrios, colonias, con los agentes municipales. Vamos a trabajar de la mano. ¿Cuál sería el mensaje? Mensaje para los san Cristóbalenses, pues bueno, que nos den la oportunidad de trabajar de la mano con ellos, que van a ser atendidos todos y cada una de las necesidades que tienen. Vamos a trabajar estos tres años muy fuerte, vamos a trabajar muy fuerte estos tres años en conjunto, en conjunto con toda la ciudadanía. Gracias.